El que puede, puede, el que no critica. El que tiene de ustedes, el que tiene y que vive bien, que come bien, duerme bien y es buena persona, pues le voy a caer bien y va a decir que pues me supero y que me va chido y esto y lo otro. Pero el que tiene sus problemas y el que anda enojado ahí peleando y el que no tiene papá a los viles, pues le molesta que a José Torres le vaya bien y yo no tengo la culpa. Pues mira, pendejo, déjame te explico. Yo duermo a toda madre, como a toda madre. Pago mis viles que son las aseguranzas de los carros, la aseguranza de Lola, mi teléfono, este, pago muchas cosas, güey. O sea, yo vivo y duermo, poca madre. Mira, güey, yo no tengo que poner 600 cámaras en mi casa, ni tengo que poner luces que parece estadio de, de fútbol, porque yo sí no tengo miedo, cabrón. O sea, deja de abrirlo, sí, cualo pendejo nada más, hijo de tu chingada madre, porque nada más haces el ridículo, pendejo. Aquí el único loser eres tú, cabrón, nadie más. Digas lo que digas e insistas en lo que insistas. Eres un loser, cabrón, que no metes gente. Pero bueno, cada quien se hace las chaquetas mentales que quiere, cabrón. Pero la gente, que sabemos realmente, nos estamos burlando de ti, cabrón. Pero burlando, hijo de la chingada. De la gente que metiste, cabrón. En ningún momento entraron 300 personas, 380, no digas mamadas, cabrón, que tú bien lo sabes, pendejo. Pero bueno, ya sabemos que eres un hocicón y que algunas, ya no todas tus penderregas y tus cromafierros te creen. Pero bueno, güey, tú sigue con tus chaquetas mentales, que la realidad es otra, pendejo.